Edwin Sakari y el grupo K.L. Cumbia Love, Cumbia Love La magia de la copia Cumbia es aquí, cuerpo justo a mi Sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Consentir tu calor, y un roce de tu piel Yo varía mi vida, porque volvieras un día Ay amor, aun te sigo queriendo Porque a ti, pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia un te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y con el número uno, de los éxitos Publicidades, la cabra Sonido, deseo En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia un te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Si tú estás muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Edwin Sakari Y el grupo Cundia Love 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 Cundia Love